Bueno, ¿qué pasó después de que te saludé en el baño y nos salió? Nada, nada. Todo el mundo trae... Hay un tabú ahí alrededor de esto que... Voy a ser muy breve. No pasó nada. Fue una boda... Mau, te la pasó increíble. Hice un gran evento. Pero a ver... En una boda hubo demasiada gente y hubo un artecado con una persona que todo el mundo conocemos y queremos mucho que ha empezado a aprovechar para decir que todo lo que se dijo de mí es absolutamente falso. Y no me gusta hablar mucho de eso porque... Pues por respeto a mi compadre, a Ricardo, que está pasando un mal momento. Y sobre todo su familia porque al final de cuentas son humanos y la mamá, el papá y la hermana prenden la tele y ve el nombre de tu hijo ahí diciendo cosas buenas o malas de todas maneras. Claro, es muy fuerte, claro. Entonces, creo que por respeto a ellos no me gusta hablar mucho del tema, amigo. Sí, bien. Pero es un gran reflejo de la importancia de la salud mental, compadre. Que no hay que jugar con eso. Hay cosas que sí pasan. O sea, todo el mundo vimos cómo estás bien, cómo tienes un amigo que es a todo dar y de repente ves una transformación. La salud mental está más cerca de lo que uno cree y todo.